Soy decoradora, me dedico a ello profesionalmente desde hace más de diez años aquí en España. En concreto, me encargo de organizar el equipo, diseñar los espacios, decorarlos, alquilar los muebles, comprar trecho, en alguna ocasión confeccionar los tejidos y, bueno, en general, pues organizar el ambiente escérico. Y luego ya de preparar el día a día de la grabación. Mi experiencia con lava empezó cuando decidí que necesitaba, a la vez que estaba estudiando, pues tener un trabajo para poder mantener vivas mis pasiones y mis proyectos. La experiencia fue buena, todo estaba como en fase de construcción, de proyecto, pero aún así había buen rollo, buena onda y cada uno podía, pues bueno, proponer, expresarse. Enseguida los profesores me dieron la oportunidad de desarrollarme, proponerme a mí misma al mundo exterior sin miedo, sin miedo al fracaso o a ser demasiado juzgada. Simplemente me movía, experimentaba y, bueno, salió todo a pedir de boca. Fue una experiencia muy llevadera, se pasaron muy rápido los años y ya luego, después, pude poner en práctica muchas de las cosas que aprendí. Fue una experiencia muy salida, por hacer algo. La experiencia es muy alta, la experiencia muy alta. Fue una experiencia muy alta... Fue una experiencia muy alta. Fue una experiencia muy alta. un trabajo común, como quien diría. Es más, muchas veces la gente me dice que he divertido lo tuyo, ¿no? Que he divertido tu trabajo. Y creo que es verdad. Tengo la oportunidad de expresar, aunque luego siempre tenga que estar vinculada a lo que tengo que hacer, no me voy a inventar las cosas porque sí, pero en cierto modo siempre hay algo de mí en todos los trabajos que hago, involuntariamente, pero siempre se nota, es más, me lo dices, se nota que esto lo has hecho tú. Siempre pongo cabeza y corazón en el trabajo, entonces eso al final se refleja y me parece un aspecto bastante curioso e importante en el trabajo de un artista en general. poder modelar sueños, de poder hacer real lo que solo existe a lo mejor en la imaginación o que hasta aquel entonces, por ejemplo, solo ha estado escrito en un papel. Yo lo puedo reflejar en la realidad de un escenario. Me considero una persona muy cabezona. Bueno, no me considero, me dicen que soy cabezona. Me gustan los retos, me propongo mucho el reto a mí misma y me gusta crecer, me gusta aprender, me gusta experimentar y lograr un trabajo gustoso, bien hecho y detallado y, en fin... No tengo un secreto profesional. El secreto simplemente es poner cada día intención y sentimiento e ilusión. Y las ganas de enseñar tu trabajo bien hecho a una persona, que esa persona lo goce y que quede en el tiempo, el trabajo que quede. Si tuviera que recomendar algo a las personas que se interesan por el estudio de las bellas artes, y, en concreto, apuntarse al ABA, el consejo es que no piensen que todo está decidido y que es tal como los demás creen o imponen o piensan. Siempre queda algo por aportar, por añadir, por construir. Y un sitio perfecto es una pandemia de bellas artes porque te da espacio y te da la manera de expresarte, ¿no? Te da los dueños, digamos. Entonces, el consejo es no venirse abajo y, aunque parezca, a lo mejor, algo que no conozcamos bien del todo o que todavía queda mucho por aprender y que hay gente que lo hace mil veces mejor que nosotros, poner siempre mucha intención y muchas ganas. Ya está. Y el éxito está seguro. La suerte es justo esto, que puedo vivir de ello, puedo conocer profesionales distintos cada día y puedo aprender cada vez, de cada encargo, de cada trabajo, de cada escenografía o de cada personaje. Con este video, Inna, un saludo a todos y nos vemos en la lava.